Entonces hacerme 20 si los salen más baratos. No, no, son cuatro, tres máximo, uno por local. Las campañas estaban encabezadas por marcas que nosotros admirábamos y poder estar dentro de ese grupo está tremendo. No imaginaba que nosotras dos pudiéramos lograr una marca como con presencia acá en Uruguay. Empujás, empujás, empujás y después viene otra persona, mira el producto y lo vuelve a empujar de vuelta y eso genera un mejor resultado. La cantidad de personas que quieren emprender es admirable y siempre hay cosas nuevas para descubrir acá en Uruguay.